Muy buenos días, en esta ocasión vamos a hacer la estimación de contaminantes con Sentinel-5P con Argyz. Entonces para esto vamos a calcular el dióxido de nitrógeno, pero antes vamos a citar el software SNAP, la cual pueden descargar en esta dirección, y lo vamos a copiar, nos vamos a Google, y lo vamos a descargar. O pueden poner simplemente SNAP, Sentinel, y les va a salir también. Entonces aquí nos da para la descarga, de acuerdo, si es Windows, 64 bits, 32 bits, si es Mac OS, entonces y acá lo descargas. Y el detalle es que por ejemplo, no sé, por alguna razón no se pudo descargar en mi computadora, y otra alternativa por eso sería, bueno, por grande riesgo también, es aquí. Y aquí también pueden descargar, en este caso es la versión 7, la cual sí compatibiliza o no con mi laptop. Y bueno, estas también pueden descargar si es que no, si es que no, esta es la primera opción obviamente, si es que no da. Después de que ya lo tienen descargado, entonces vamos a abrir aquí el SNAP que nos va a permitir el procesamiento de las imágenes Sentinel. Ya entonces, por ejemplo, acá en Tropomy podemos ir a ver, en este caso, el producto de datos. El objetivo de Tropomy es este, proporcionar absorciones precisas y oportunas de, en este caso, de especies atmosféricas, para servicios de calidad del aire, el clima y la capa de ozono. Entonces, acá pueden ver esta data, en este link, y por ejemplo, acá nos hablan del dióxido de nitrógeno, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ir justamente a este link, vamos a copiar el link, y también nos vamos, ¿no? En la descripción del video va a estar la diapositiva, así que, todo, voy a ponerlo en español, y acá en nivel 2, ¿no? Justamente podemos ir a ver, y acá están los productos, ¿no? Que se puede hacer, metano, dióxido de nitrógeno, ozono, dióxido de azufre. Entonces nos vamos a dióxido de nitrógeno, al cual vamos a hacer el día de hoy. En la cual, ¿no? Nos habla que el dióxido de nitrógeno y el óxido de nitrógeno juntos generalmente se denominan óxidos de nitrógeno, ¿no? Son importantes trazas de gas en la atmósfera, presentes tanto en la tropósfera como en la estratosfera, ¿no? Entran a la atmósfera como resultado de actividades antropogénicas, en particular la combustión de combustibles fósiles y quema de biomasa, ¿no? Y procesos naturales como procesos microbiológicos de suelos, incendios forestales y relámpagos. Entonces, ya bueno, ahora lo que vamos a hacer a continuación es procesarlo, ¿no? Entonces, los resultados nos va a dar justamente moléculas en centímetro cuadrado, o bueno, en este caso nos va a dar, aquí ya lo tengo procesado justamente, en moléculas sobre metro cuadrado, ¿no? Entonces, para tener esto, vamos a descargar primero la imagen, aquí, en, aquí está el link, y bueno, aquí está el usuario, ¿no? Aquí como podemos ver, S5P Guest, y es para todo, no está todavía en modo prueba, entonces vamos a copiar, y nos vamos a ir aquí, ¿no? Bueno, en esta diapositiva siempre les recomiendo anotar una diapositiva, la cual tal vez también les voy a dejar para recordar hacer los procedimientos, o hacerlo de forma rápida, ¿no? Para no ver todo el video otra vez, ¿no? Entonces, aquí está qué procedimientos vamos a hacer. Entonces, un resumen rápido sería, ¿no? De que vamos a poner estos parámetros para la descarga, tiene que estar para tiempo real, y vamos a ponerlo aquí. Vamos a seleccionar el área de la cual queremos, después simplemente le vamos a dar en descargar, después de que ya tengamos en nuestro software SNAP, que tenemos aquí, ahí lo vamos a seleccionar, y lo que vamos a utilizar es, aquí está el siguiente paso, no sé, tiene que seleccionar este paso, y vamos a ir a raster, a operaciones geométicas, y vamos a reproyectar. Después de que lo reproyectemos, lo vamos a guardar, y ya vamos a tenerlo. Aquí en este móvil se puede ver que la reproyección se ha hecho, y nos vamos a ir a Larges, y vamos a buscar esta opción, la cual vamos a ponerlo dentro de nuestro mapa, y ya vamos a tenerlo. Luego el procesamiento que sigue es la reproyección en el UTM, el recorte, y luego la visualización, ¿no? Para que lo veamos así. Y finalmente sería así, ¿no? Ya tendríamos nuestro pequeño mapa. Ya, entonces empezamos. Entonces acá está la página, entonces nos vamos a ir justamente a nuestra área de estudio que está en Perú, nos vamos hasta la óptica acá, y bueno, aquí vamos a seleccionarlo. Entonces podemos elegir las opciones, en este caso Sentinel 5P, podemos, tenemos varias opciones, ¿no? En este caso tenemos el ozono, el dióxido de azufre, y el monóxido, ¿no? De carbono. Y el metano. Entonces, pero nosotros queremos el dióxido de este, de nitrógeno. Lo queremos en tiempo real. Podemos elegir otras opciones, ¿no? Y acá la L2 vamos a elegir, que es la versión, ¿no? Aquí vamos a elegir nuestra área. Ya está. Hacemos doble clic para finalizar. Y le damos en buscar. Aquí le damos en login. Y como les había propuesto, ¿no? Esto hay que poner lo mismo. Ah, bueno, vamos a poner cerrar aquí. Ya está. Ahora sí le damos en buscar. Ya estamos loggeados, ¿no? Y bueno, ya nos da, en este caso, las imágenes que podemos seleccionar. Voy a seleccionar uno que esté dentro de mi área, ¿no? Ya lo termino de seleccionar. Y ya está. Por ejemplo, ¿este está de qué fecha, no? Aquí está justamente el 4 de noviembre del 2021. Acá podemos elegir del 5. Y ahí está la hora en que se tomó. Entonces, y aquí es el día 6. Entonces, si tenemos nuestra área, le damos en descarga el producto. Y se va a descargar. Pesa 59 megas aproximadamente, o en promedio, por ahí, ¿no? Luego de ir esto, lo copiamos en nuestra área que necesitamos. Por ejemplo, yo ya lo tengo aquí. Voy a abrir el producto. Abro el programa Snap, ¿no? Y el programa Snap también no pesa mucho, así que es recomendable descargarlo. Después. Ya después de que ya lo tengo descargado. Voy a... Voy a esperar aquí un momento hasta que se termine de descargar. Voy a pasar el video de descargar. Y como podemos ver, aquí está el archivo en .ns. Entonces, nos vamos al Snap. Y aquí vamos a abrir justamente, ¿no? A la recomendación es que lo guarden en un pequeño este, ¿no? Que no sea tan largo. Porque sucede que yo lo he intentado poner aquí en contaminación del aire con ARGIS. Luego lo está guardando aquí en Sentinel 5P. Pero resulta de que no me estaba este, ¿no? No me reconocía en el ARGIS para poner el raster. Entonces, lo probé con esto ya. Entonces, sí me salió. Entonces, les recomiendo que sea corto el nombre, ¿no? Y bueno, aquí lo voy a abrir. Y aquí ya está, ¿no? Justamente el dióxido de nitrógeno. Lo voy a abrir. Y aquí, como habíamos visto, aquí le vamos a poner esa opción. Le podemos hacer OK. Seleccionamos. Aquí ya lo ha reconocido. Ahora le voy a dar, simplemente le voy a dar en raster. Voy a dar operaciones geométricas y reproyección. Aquí me dice dónde lo voy a guardar. Entonces, pueden seleccionar el ARGIS que ustedes desean guardarlo. Y bueno, aquí están los parámetros. Esto lo está guardando en coordenadas geográficas. Y lo voy a dejar por defecto. Entonces, le voy a dar en run. Simplemente espero a que termine de procesar. Listo. OK. Voy a cerrar. Y aquí podemos seleccionar el dióxido de nitrógeno. Voy a bandas. Y aquí no. Un poco acá el troposférico tengo. Entonces, lo puedo arrastrar y lo puedo visualizar aquí. Dentro del snap. Aquí está. Entonces, me voy a ARGIS. Y voy a ir justamente. Aquí le voy a dar en refresh. Y justamente lo tengo en N2. Y aquí la opción que voy a elegir según las diapositivas era. Justamente esto de aquí no. La columna estratosférica. No. Era el total. Columna. Sí, este era. Dióxido. Total. Y ahora simplemente lo arrastro. Podemos reproyectarlo. Entonces voy a ir a Data Management Tools. Voy a ir a la herramienta Proyección y Transformación. Voy a la herramienta Raster y a Project Raster. Espero aquí y justamente en la que se apertura. Y aquí tenemos, ¿no? En este caso, nuestro raster. Voy a seleccionar. Espero todavía. Y acá está, ¿no? Entonces, lo voy a guardar en 19 Sur. Es en la que voy a trabajar. Y aquí, ¿no? Lo puedo cambiar, ¿no? El tamaño. Lo voy a poner de 5 kilómetros, ¿no? Aquí es el aproximado, ¿no? Para no variar mucho. Es el tamaño del raster, ¿no? Es un grande. Y bueno. Entonces aquí lo puedo guardar. Lo voy a guardar en 19 Sur. En este caso. 19 Sur lo voy a poner. Punto. Tiff. Y le guardo. Y le doy en OK. Espero que termine. Ya está reproyectado. Voy a remover. Ahora lo que hago a continuación sería. Simplemente no. Hacer el. La zona que voy a trabajar. Entonces. Puedo utilizar. Justamente. Un insumo para mapas aquí. La shape. Para puno. Ya. Ya le puse aquí. Entonces ahora le voy a dar. Simplemente voy a. Hacer un clip. Para esto. Voy a ir. Justamente a lo mismo aquí. A data management tools. Pero en este caso. La herramienta raster. Y raster processing. Y la herramienta clip. Aquí puedo seleccionar. El Tiff. Aquí le voy a dar. El 19 Sur. Y bueno. Ahora le doy. La salida. En este caso va a ser. Clip. Clip. Punto Tiff. Guardar. Y ok. Ya está. Entonces. Me acerco aquí. Le voy a dar. En zoom to layer. Y como podemos ver. Es la longitud. Entonces. Aquí le podemos. Cambiar la habitación. Y para suavizarlo. Entonces vamos a ir a propiedades. Y aquí. No podemos iniciar. Debilinear. Vamos a aplicar. Y vamos a saltar. Bueno. En este caso. Esta notación. Podemos cambiarlo. Vamos a poner. Este de aquí. Y bueno. Entonces. Aquí. Lo que nos dan. Es este. De este tamaño. Ahora. Como habíamos visto. Esto está en. Mol sobre metro cuadrado. Entonces. Vamos a ir a. Calculador raster. Para hacerlo. Para visualizar. Mejor esto. Y justamente. En este donde está. Vamos a ir a. Spatial analysis tools. Y a la calculadora raster. Algebra de mapas. En este caso. Clip. Lo voy a multiplicar. Por un millón. Para convertir. En este caso. Va a ser. N2. Mol. Mol. Va a estar sobre. Metro. Cuadrado. Uno. Punto. Diff. Voy a guardarlo. Y le voy a poner. Ok. Y como podemos ver. Ahí está. Entonces. Voy a hacer el mismo procedimiento. Que había hecho. Ahora vamos a poner. Vamos a ir a propiedades. Nuevamente. Nos vamos a ir otra vez. En este caso. Blineal. Otra vez. Vamos a aplicar. A la simbología. Vamos a ir. Podemos clasificarlo. Vamos a clasificar. Y aquí en Labels. Podemos. Hasta clic derecho. Formato. Vamos a poner aquí. Dos. Ok. Podemos aplicar. Y aceptarlo. Entonces. Nos da. Bueno. Estos valores se presentan. De esta manera. Por el hecho de que. La presencia de nubes. Y bueno. Podemos seguir practicando. De igual manera. Para. Para los demás valores. Y bueno. También. O sea. ¿Cómo puedo convertir? Justamente acá nos decían. Hay preguntas. ¿Cómo puedo convertir las unidades de moléculas. En tipos cuadrados. A partes por millón. Y es una de las dudas. Y acá pueden encontrar. Justamente se pregunta. ¿Hay algunas soluciones? Y también hay artículos. ¿No? En este caso. Para las estimaciones. Basadas de emisiones de óxidos. De nitrógeno y metano. Las actividades de quema y grasa. Y producción de petróleo. En la República. ¿No? Rusia. El dióxido de nitrógeno. Nos habla aquí. Justamente. En las estimaciones. Y podemos ir al artículo. ¿No? En este caso. Para. Para ver. Las investigaciones. Que se están haciendo. Justamente. De estos temas. ¿No? Bueno. Eso es lo que se quería presentar ahora. Y. Bueno. Eso sería todo por el momento. Gracias por su atención. Y. Hasta la próxima. ¿Qué?